Hoy estaremos viendo los cambios que han llegado con la nueva actualización de Fortnite de hoy No es necesario descargar nada, sin más entras al juego y ya estaría actualizado Tenemos dos armas y también dos nuevos jefes Así que vamos al juego y os enseño donde están Rápido, dale like y suscríbete al canal si te gustaría aparecer en mis próximos vídeos Que estaré enseñando capturas de los que os estáis suscribiendo Además también tenemos un nuevo sorteo en el que estoy sorteando 1200 pavos O el pase de batalla de la temporada 8 totalmente gratis Si quieres participar lo único que tienes que hacer es seguirme en mi canal de Facebook Que tienes en la descripción de este vídeo, entra y podrás participar Estoy todos los días en directo y allí estamos entregando a los ganadores Además también tienes que suscribirte y activar la campanita Una vez hecho eso ya estarás participando Recuerda poner mi código en la tienda es it-zoco y de esa manera me estarás apoyando Lo primero que os quiero enseñar sería la tienda Ya que ya tenemos disponible la skin del Chapulín Colorado Cuesta un total de 1200 pavos y así se ve dentro del juego También tenemos su mochila que está bastante bonita Y todo esto podéis conseguirlo por 1200 pavos O bien 1600 si es que queréis La skin, la mochila, el gesto que no panda el cúnico Y por último tenemos el pico de Chipote Chillón La verdad está bonito, el pico me gusta bastante, me recuerda al pico este de juguete Que mola bastante y pues podéis comprarlo todo junto o por separado Al igual que el lote de Colorado o el lote del Chapulín El cual nos trae cada uno pues un total de 5 skin Las cuales pues son realmente iguales pero sin más cambiaría lo que es la cara Aquí también podéis haceros con ellas si queréis alguna por separado por 800 pavos Esto sería lo más importante digamos de la tienda de hoy El siguiente cambio nos ha traído dos nuevos jefes al mapa Uno de ellos estaría situado en esta parte Justamente aquí donde se estoy marcando Cerquita de Estratos Sagrados Y este pequeño lago que tenemos aquí con una casa Pues en esta zona donde incluso también tenemos este vehículo para revivir jugadores Vamos a encontrar la skin o el jefe de Almadena El cual te va a estar entregando misiones y también vas a poder comprar esta pistola rara por 25 lingotes de oro Ya os digo, este primer jefe lo encontráis cerquita de Estratos Sagrados y cerquita de este lago El siguiente y último jefe sería el de Asqua Esta estaría situada en esta montañita de aquí Como estáis viendo cerca de Cultivos Corrientes Aquí arriba podemos encontrar el último jefe del día de hoy Os recomiendo que hagáis las misiones lo antes posible Ya que tan solo queda un mes para que acabe la temporada Y así podáis seguir subiendo de nivel ese pase de batalla Y desbloquear todo lo que os falta Que por cierto, una pregunta interesante ¿Qué nivel sois actualmente del pase? Podéis ponerlo en el chat, en los comentarios Para así saber en qué nivel estáis actualmente de la temporada Hablamos con Asqua y esta como estáis viendo nos vende la escopeta Triunfo Que pues estaría de regreso También tenemos por aquí el tarro luminiscente El cual se puede conseguir por 150 monedas Y esta por 600 Al igual que también pues ya os digo, os estará dando misiones En este caso no me aparecen porque estamos en el modo laboratorio de batalla Pero sí, estos dos jefes hoy estarían entregando nuevas misiones Otra de las armas que han regresado hoy a Fortnite Sería la de lanzamentosas clásico Por aquí como estáis viendo en las notas del parche nos dicen Hemos sacado el lanzamentosas clásico de la cámara Perfecto para los que preferís clavar el aterrizaje Encontraréis esta variante clásica en cofres y entregas de suministros Así que esa sería la nueva forma de encontrar este arma Podéis buscarla en partidas Pero no estarán disponibles en el modo competitivo Ni esta de aquí ni tampoco la que tenemos nueva Que sería el lanzamentosas de hielo Para conseguir esta nueva arma lo único que tenéis que hacer es ir a la parte de atrás de campo galigne Aquí arriba tenemos esta montaña donde estaría Fabio Allí tendréis que ir, comprar el arma y de esa manera ya podréis usarla Vamos a ver si tenemos suerte porque... Uff, vale, está cayendo gente Están cayendo de hecho enemigos Han conseguido arma, menos mal que nosotros también A ver si esto nos diera escudos Ole, vale, perfecto Nos echamos los escudos y vamos a ver si podemos comprarla Ahí está Fabio Tenemos que entrar, comprar el arma y lo tenemos Vale, nos acercamos a él Aquí como estáis viendo lanzamentosas helado Lo compramos y nos vamos rápidamente Porque lo único que quiero es enseñarlo en el día de hoy Lo malo de este lanzamentosas es esto de aquí Que puede ser algo troll en las partidas Como estáis viendo Esto la verdad que os puede suponer la derrota en la partida ¿Por qué zoco? Porque imagínate que el círculo es pequeño Tú de repente haces esto ¡Pah! Ahí automáticamente se te ponen los pies congelados Y se te puede liar ya que te puedes ir bastante lejos Ahora vais a ver Realmente te mueves muy pero que muy rápido Que bien nos viene esta fogatilla Después de haber partido por ahí las piernas Y que así veáis exactamente Que es lo que puede ocurrir Fijaros que automáticamente en cuanto tocas el suelo Ya se te ponen los pies congelados Lo bueno de esto Que tienes munición infinita O sea, lo puedes utilizar todo el rato La verdad que creo que el arma está chetada Pero creo que el inconveniente es esto de los pies Ya que tú mismo te puedes matar Tú mismo te puedes acabar liando una bastante grande Pero creo de verdad que está chetado Fíjate esto O sea, imagínate que un enemigo viene a por ti Tú todo el rato vas moviéndote así por el mapa ¡Y listo! No sé si esto lo van a nerfear o qué van a hacer Pero la verdad es una auténtica locura este arma Personalmente Creo que es de los mejores objetos Siendo armas, entre comillas, ¿no? Ya me entendéis Que han agregado en Fortnite desde hace bastante tiempo Porque literal con esto te vas moviendo todo el rato La parte negativa te haces daño O sea, tiene daño por caída Pero es que fíjate Para llegar a la siguiente zona y demás Vas a llegar súper rápido Seguramente mucha gente la va a utilizar Para estar todo el rato huyendo de los enemigos Y creo que el hecho de que tenga munición infinita Puede ser lo peor y lo más negativo de este arma Pero bueno, mola, mola bastante Ponedme en los comentarios vosotros Si ya lo habéis utilizado ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Realmente es como el lanzamentosas De toda la vida Pero añadiendole lo de los pies congelados Que así le da aún mayor velocidad A la hora de moverse por el mapa Y sobre todo Esa munición infinita que tiene Que pues como estáis viendo Hace que te puedas mover En cuestión de segundos Por todo el mapa literalmente Así que es una auténtica locura Así que bueno Estos serían todos los cambios Que han llegado hoy con la actualización No hace falta descargar nada Sin más sería Digamos Actualización de dentro del juego Como tal Y tenemos las dos nuevas armas Digamos los dos nuevos lanzamentosas También los dos jefes Y por último La tienda Espero de verdad que os haya gustado muchísimo este vídeo Os recomiendo Que si no habéis visto Los vídeos que subí ayer al canal Los veáis Ya que son muy importantes En ellos Estamos hablando De ese capítulo 3 Esa posible llegada El día 5 de diciembre Veremos finalmente Si llegan o no Ojalá que sí Tengamos nuevo mapa Que yo creo que es lo que todos queremos Y lo que todos estamos pidiendo No un lanzamentosa Sino un nuevo mapa Que estaría increíble Que llegara a Fortnite Dicho esto Si este vídeo te ha gustado No olvides dejar tu like Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte Ninguno de mis próximos vídeos Y nos vemos En el otro lado Y activa la campanita